Yo soy aquel Que despreciaste un día Yo soy aquel Que te ofreció mi vida Yo soy aquel Que inocentemente Te quiso Que inocentemente Te dio el corazón He vuelto a ti Porque mi tormento No terminó A pesar del tiempo Te vuelto a ti Porque mi tormento No terminó A pesar del tiempo Hoy que regreso contigo No quieres nada contigo Sigues con ese cariño Y me desprecias lo mismo Y me voy a perder Por tu amor Me voy a perder Y me voy a perder Por tu amor Me voy a perder He vuelto a ti Porque mi tormento No terminó A pesar del tiempo Y me desprecias con ese cariño Y me desprecias lo mismo Y me voy a perder Por tu amor Me voy a perder Y me voy a perder Y me voy a perder Por tu amor Me voy a perder Y me voy a perder Y me voy a perder